¿Qué ha sido la visita de Gonzalo aquí en Villarriba? Muy buena, excelente. No solamente en Villarriba, sino también en Arenoso. Un gran éxito. Se ve ese hombre humilde, campechada, manga corta, con deseo de trabajar y va a ser el próximo presidente de la República. Se va en la primera vuelta, se va en la primera vuelta, porque lo han victimizado y le dicen el penco. Y eso es muy bien el eslogan del penco, porque es un caballo de batalla, un trabajador.